Estamos acá para presentar el festival que va a ser el viernes 4 de abril en el Club Treyanta a las 21.30 horas con un espectáculo que por ahí no se ve muy seguido acá en Trenquelauken una pelea profesional y 8 peleas amateur Para mí es muy importante porque se trata de un rival muy interesante que hoy está muy bien a nivel provincial y la verdad que con todas las ganas de ganar tuvimos una pelea bastante dura en América el 14 de febrero y bueno, esta es la revancha en la cual me quiero quedar con el triunfo Yo no pienso mucho en el tema de la localidad Lo que más hago es hincapié en estar muy bien físicamente y sé que mi cabeza está muy ganadora y eso es lo más importante en esta clase de deporte Uno tiene que estar, el 90% de la cabeza tiene que estar muy segura y el 100% físicamente Y gracias a Príncipe por dar la revancha Y sí, vengo tranquilo más que nada porque he seguido estrenando Llego mejor que la pelea anterior así que eso me da mucha más confianza para hoy demostrar que puedo volver a ganar siendo acá o allá no va a cambiar nada sigo con mi forma de bocear y creo que haciendo las cosas como tengo que hacer para mí me da la confianza de que puedo ganar en cualquier lado Nos llamaron para mañana para pelear en Buenos Aires y no se dio porque teníamos un compromiso con él y respetamos, como siempre respetamos el peso nunca fallé en una balanza la primera vez que fallo por 300 gramos pero bueno, nos guiamos por la balanza que nos pesamos siempre en América La pelea anterior dimos el peso dimos mucho menos de lo que pesó esta balanza así que no creo que eso sea una excusa La verdad que mi viejo está trabajando muy bien en el gimnasio tiene alrededor de 40 chicos y bueno, la mayoría de los chicos que van a pelear son de la escuela de mi papá así que del que vos estabas hablando es Brian Payero el Canelo Payero que va a pelear con Martín Garreño ellos hicieron una exhibición esto va a ser pelea hoy no están trabajando en el mismo gimnasio y son los chicos que están haciendo las primeras armas y es algo que para nosotros nos llena de orgullo de la misma manera van a haber otros locales en el cual va a estar Georgina La Niña Rodríguez mi hermana Arancibia de Fortín va a venir y va a pelear con un chico que debuta de acá de Trenquelauken de apellido Galeano Lautaro Galeano es un chico que bueno si bien es la primera pelea que va a hacer le tengo muchísima fe porque la verdad que tiene unas condiciones espectaculares un pibe que pega durísimo con 56 kilos así que yo le pongo toda la ficha a ese chico y después bueno está Matías Santillán que ya debutó con un buen boxeador de Santa Rosa y esta va a ser su segunda pelea pesa 49 kilos tiene un chico de 14 años después en la semifondo va a estar mi hermano Santiago el Profeta Rodríguez en otra de las peleas va a estar Luis Falamelo y después Brian Sarkis son chicos que la mayoría andan bien trabajan muy duro en el gimnasio se han acostumbrado a que trabajan a la par nuestra así que eso les hace ganar mucha experiencia después de un festival que tiene nueve peleas después va a haber un show de de bailes hay un chico que hace hip hop que va a bailar después hay una chica la de Capobianco va a hacer un show de baile tipo salsa, merengue que eso también que se yo un atractivo más que por ahí en el boxeo nosotros no lo estábamos haciendo pantalla gigante luces, humo una entrada para el boxeador tratamos de agregarle un montón de cosas que por ahí no se venían haciendo para salir un poquito de lo común no